El gobernador Marco Mena se pronunció en contra de la posibilidad de otorgar amnistía a quienes cometan delitos en México. Dijo que esa condición es altamente perniciosa a la cohesión de la sociedad. Tengo que decirles categóricamente que estoy en contra de esa postura, y que estoy categóricamente en contra de que esa postura impere en Tlaxcala. Aquí no. Aquí nos vamos a perdonar. Marco Mena explicó que una de las dificultades del sistema penal acusatorio es la falta de ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, y con la propuesta de amnistía se rompe con el mantenimiento de valores positivos de una sociedad en progreso. ¿A quiénes les vamos a dar amnistía? ¿A los asesinos de soldados y de marinos? ¿A esos les vamos a dar amnistía? ¿A esos asesinos de soldados y de policías vamos a perdonar, no? ¿A los asesinos de policías caídos? ¿Vamos a darle amnistía a aquellos que nos asesinaron policías? ¿A los que nos asesinaron policías hace unas semanas en Zacatelco, persiguiendo aguachicoleros? ¿No? El gobernador Mena sostuvo que la sociedad necesita una adecuada justicia cotidiana que responda a sus expectativas, más no a una amnistía. Por ello recordó que envió al Congreso local un paquete de reformas para hacer más severas algunas penas para quién o quiénes priven de la vida a un policía y para sancionar a violadores, además de prohibir la operación de casinos en todo el territorio estatal como una medida de prevención a hechos delictivos. Adam Morales, Ahora Noticias.